Hola que tal, hoy día vamos a hacer que nuestro personaje avance automáticamente hacia adelante mientras corre o mientras está en el aire, incluso mientras revisa el mapa u ordena el inventario mientras suelta armas o municiones, incluso mientras conduce un coche puedes ordenar tu inventario mientras caminas y se detiene cuando presionas cualquiera de las cuatro teclas de movimiento tenemos que ir aquí en este icono de tres, tres líneas un clic, entramos a ajustes con un clic y luego nos dirigimos al símbolo de las teclas, de las flechas, de las cuatro flechas generalmente aquí viene correo automático y dice igual a que no, la verdad que no sé que tecla sea igual a pero esta es la opción que nosotros tenemos que activar le voy a dar un clic acá y voy a pulsar un botón que diga nueve el número nueve y ahora que está activado el número nueve voy a poder usar este recurso que es correr automático bien, le doy clic en aplicar obviamente y luego voy a ir al juego ahorita que estoy corriendo aparte de esto, aprieto otra tecla por ejemplo la tecla nueve y como ven hay un personaje acá eso quiere decir que ya está activado el botón de correr automáticamente para parar esto simplemente presionamos la W otra vez la tecla que avanza otra vez, una sola vez y esto, volvemos a la normalidad si yo me lanzo de acuerdo y apunto hacia ahí luego quiero ver los desafíos y mi personaje deja de moverse mientras estoy leyendo el desafío por ejemplo pero, pero, si yo vuelvo a hacer esto y ahora aprieto la tecla nueve y simplemente me voy acá mi personaje sigue yendo automáticamente donde lo dejé sigue yendo, por más que yo esté leyendo acá los desafíos de la semana y tal y ahora para detenerlo automático aprieto la tecla con la que avanza normal normalmente el personaje está corriendo aunque yo esté viendo el mapa para detenerlo simplemente juego normal con las teclas click ya no Gracias por ver el video.